¿Luciana Fusti revela detalles del vestido que usará en la gran final del Miss Graham? Este 28 de octubre será la gran final del concurso internacional de belleza, donde Luciana Fusti representa a nuestro país. Esta vez ella concedió una exclusiva a entrevistas donde vio detalles de cómo va a ser el vestido que usará en la gran final del Miss Graham y ella comentó que vamos a ver otra Luciana en la pasarela. Luciana Fusti va perdiendo en los votos pagados del Miss Graham. Luciana Fusti se encuentra participando en un concurso de belleza donde sus fanáticos peruanos y de todo el mundo la han apoyado con más de un millón de likes en las plataformas digitales del Miss Graham. Sin embargo, no siguieron correctamente los pasos, logrando que Luciana se quede sin entrar directamente a top 20 de la competencia. Otra forma para que ella pueda ingresar directamente a este top son con las votaciones pagadas, pues recordemos que están entre $1, $50, $100, $200, hasta $5,000 para votar por Luciana. Sin embargo, ella ni figura entre las 10 más votadas, logrando así que si quiere llegar a la gran final será por su propio esfuerzo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! ¡Gracias!